Columnas políticas del jueves 7 de julio del 2022. Templo Mayor de Reforma. La buena noticia es que Standard & Poor's mejoró la perspectiva crediticia de México al pasarla de negativa a estable. Ahora, la mala noticia para el gobierno de la 4T es que el cambio no fue por sus buenos resultados económicos, sino por la parálisis que se ha provocado en el Congreso. Andrés Manuel López Obrador presumió por todo lo alto la nueva evaluación, olvidándose, claro, bendita mala memoria, de que él mismo descalificó a las calificadores que bajaron la nota al país. ¡Ah! Pero como ahora el cambio fue positivo, entonces sí, campanas al vuelo. La realidad, sin embargo, no es tan bonita como la pinta el presidente. Es cierto que Standard & Poor's prevé una cautelosa gestión fiscal y monetaria, reconociendo así el trabajo del gobierno y del Banco de México. Sin embargo, la mejor en la confianza obedece más al rechazo de PAN, PRI y PRD a aprobar las reformas constitucionales del mandatario. Es decir, la llamada moratoria constitucional que impuso la coalición opositora les da más tranquilidad a los inversionistas que todo el atole que con el dedo les sirven cada mañana desde Palacio Nacional. Pregunta, ¿y las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión y todo eso que empañó las elecciones en Tamaulipas? Es que durante la campaña electoral, ambos mandos intercambiaron todo tipo de ataques. Uno de los que más llamó la atención fue el de las supuestas órdenes de aprehensión contra los hijos del morenista Américo Villarreal. La realidad, sin embargo, es que el gobernador electo ya inició el periodo de transición en Santa Paz con el panista Francisco García Cabeza de Vaca y de todos aquellos lodos, pues ni polvos quedan. Pareciera que nunca hubo tal persecución y más bien fue pura escenificación. Oiga, hay analistas que ven coincidencias en cómo los líderes populistas terminan por aliarse con los delincuentes en lugar de combatirlos. Según esto, los gobiernos que recurren a la polarización y a la creación de una verdad alterna como medidas para controlar la discusión pública suelen estar marcados por altos niveles de criminalidad. Y es entonces cuando las organizaciones delictivas se vuelven útiles políticamente para mantenerse en el poder. Una de las formas de convivencia con las bandas criminales, como se ha visto en otros países, es justamente dejando de perseguir a los cabecillas, es decir, ofrecerles abrazos, no balazos. ¿A alguien le suena conocido? Oiga, ¿cómo dice que dijo? Es que el presidente afirmó que no ha pedido la remoción de Alejandro Gertz Manero porque el fiscal no ha cometido delitos graves. Sería bueno saber qué entiende Andrés Manuel López Obrador por grave, porque eso de inventarle cargos a la hija de su excuñada para mantenerla en la cárcel por una venganza personal no es como que un dulce de leche, ¿no? Confidencial del financiero. A pesar de que se le ha criticado y mucho por no estar con la causa, hoy el presidente, sin ninguna coyuntura de por medio, reconoció que sólo el movimiento feminista ha logrado llenar el zócalo durante su administración. Las mujeres lo han hecho dos o tres veces, más no grupos ya desinflados como Frena, que ni montando sus coches a la plancha lograron abarrotarla, y menos con sus casas de campaña voladoras que apenas y llenaron un tercio. En el Senado, los integrantes del grupo plural que lidera la poblana Nancy de la Sierra, presentaron ayer una propuesta para que la Cámara Alta otorgue de manera póstuma la medalla Belisario Domínguez a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, ambos asesinados el 20 de junio en Chihuahua. De acuerdo con la legisladora, este sería un gesto hacia la paz y la reconciliación tan necesaria en México. Ahora veremos si la mayoría de Morena y sus aliados tienen la disposición de entregar este reconocimiento a la comunidad jesuita que ha criticado precisamente la estrategia de seguridad del presidente. Habrá que verlo. Como regalo de su cumpleaños, ayer la diputada Carolina Villano recuperó su curul y sus respectivas dietas, o lo que es lo mismo, sus muy buenos salarios, de todavía casi dos años que le quedan en San Lázaro. Después de perder 2 a 1 contra Morena en la elección por la gubernatura de Hidalgo, también recibió de consuelo ayer una felicitación desde Europa de Alito Moreno. Después de un descanso, a partir del 15 de julio, la legisladora volverá a la nómina, bueno, perdón, al trabajo legislativo. Muy indignados se mostraron ayer en San Lázaro los legisladores guindas y otra vez contra Lorenzo Córdoba y el INE. Impedir a las corcholatas presidenciables de Morena participar en actos públicos de su partido es un exceso, un abuso de atribuciones y una torpeza en las resoluciones de los consejeros electorales. Así lo consideró el jefe de la bancada morenista, Ignacio Mier. Y todo por elegir a consejeros por cuotas y cuates. Se quejó todavía más. Por eso, la constante violación a derechos políticos justifica aún más la reforma electoral. Urge un INE profesional, ciudadano y garante de la democracia, según sus palabras. Y por ello, anunció que el 11 de julio arrancará a toda velocidad el Parlamento abierto para el tema. Nos hacen notar que ayer Andrés Manuel López Obrador hizo algunas recomendaciones a youtubers y blogueros que acuden a sus conferencias y que han destacado por sus preguntas obsequiosas. De plano les recomendó que, si les preguntan que si con sus canales lo ayudan, digan que sí. Si les dicen que me ayudan, contesten, pues sí, porque es un asunto de justicia. Es 100 contra 10. Vean los periódicos, todos en contra. Nos dicen que más de uno de estos personajes aplaudían las palabras del jefe del Ejecutivo. Y ya metidos en confesiones, pues también debieran aceptar que ayudan a sindicatos políticos y empresarios a sembrar temas y preguntas en la mañanera. Y que algunos de ellos han sido ayudados por Morena a ser candidatos a puestos de elección popular. Sin mucho éxito, por cierto. ¡Fuera máscaras! Como dice, ya saben quién. Hay un dicho que dice que quien se dedica a pisar colas debe tener la suya corta. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ha adoptado como deporte favorito hacer públicas grabaciones del exgobernador y actual presidente del PRI, Alejandro Moreno, y cada semana lo acusa de un presunto ilícito. Doña Laida, nos dicen, debería asegurarse de que ella no tenga cola que le pisen. Y por ello, pronto tendría que aclarar los señalamientos de que varios de sus parientes están en la nómina del gobierno. Algunos ejemplos nos indican son los de su sobrina política, Geraldina Azar Hernández, que es coordinadora general en la oficina de la gobernadora, y el de Álvaro Miguel Gutiérrez Castro, esposo de Azar Hernández, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. La lista, sostienen, es más larga que la cola de un jaguar. Y nos comentan que mañana el presidente López Obrador iniciará una gira en Chiapas previo a su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Nos detallan que visitará Ococingo y San Cristóbal de las Casas, zona de influencia zapatista. Pero nos recuerdan que hace un año, en una gira por esta entidad, maestros de la CENTE detuvieron el paso de la caminata presidencial en cada punto que visitó. ¿Será que esta vez el Gabinete de Seguridad y el gobierno morenista de Rutilio Escandón ya tomaron medidas para evitar este tipo de sorpresas? Trascendió de Milenio Diario. En los pasillos de Palacio Nacional dicen que César Yañez acaba de anotarse su primera estrellita, pues a una semana de llegar a Bucareli, el subsecretario de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos, logró atemperar la crítica clerical a la política de abrazos, no balazos. Tras una serie de llamadas y mensajes con los jerarcas católicos, consiguió que su discurso bajara de tono, como lo reconoció el propio presidente, quien coincide con la Iglesia Católica en que hay que pedir por los victimarios. Y mientras él dice que los narcotraficantes también son seres humanos, el clero subraya que ellos también son nuestros hermanos. Estas fueron las columnas políticas de hoy.